¡Suscríbete al canal! La misión secundaria de Talana, que es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está aquí. Nivel 25, bueno, yo estoy en el 28. Vamos bien en ese sentido. Y tenemos una misión secundaria que nos ofrecen aquí. Vamos a ver de qué trata. Y en qué nivel está, sobre todo. Para saber si hacerla antes o después y tal. Hola. Minda. Era discreta. No sé si por timidez o miedo. Lo único que sé es que no quería que nadie tocara sus cosas. Eso seguro. Yo solo estaba curioseando. No tenía por qué pegarme. Tu mentón de cristal no es el problema, Tarugo. ¡La chica! Sola en mitad de la nada. Y esto es territorio Tenak. ¿Por dónde se marchó? Al oeste por la pendiente. Búscala si puedes. Lo haré. Ten cuidado. Esa chica es peligrosa. Vale. Pico de la señal. Bueno, una chica peligrosa. Nivel 16. Bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque esto es de un nivel bastante bajo. Aunque estoy... No, que esto es... Uy, esto es en zona desconocida, ¿eh? Pero bueno, es una misión secundaria. Y es de nivel bajo, ¿no? Respecto a lo que estamos ahora mismo en este momento. Es el nivel más bajo, ¿no? De misiones. De lo que tenemos pendiente. Así que vamos a ir hacia allí. No tengo nada visto en esa zona, la verdad. Es una zona completamente descubierta. Completamente cubierta, mejor dicho. Y nada, para allá que nos vamos. Vamos a sacar la montura, por favor. Vente por aquí. Sí, hombre, ya sé que puede, sale. Por eso, por eso he llamado a uno. Vale, ¿puedo pararme por aquí? Parece que sí, ¿no? Parece que sí, parece que sí, parece que sí. Puedo pasar, puedo pasar por aquí. Vale. Pues a ver a dónde llegamos. Aunque se siga subiendo por aquí, dice zona de alasoles. Son estos aquí, ¿no? Parte, parte, parte. Vale. Hostias. Mira, aquí tenemos un alasol, tío. Vale, del alasol me hacen falta los escudos o algo así. Emisor de escudo, vale. Desprendible. Vale. Vale, lo ha soltado, lo ha soltado. Lo ha soltado. Hostia, ¿cómo cae eso, tío? ¿A dónde he caído? Mira, mira, mira hasta dónde he caído, eh. Vale, voy a por ello, voy a por ello. Sabía que me hacía falta esto. Vale. Vale, emisor de la escudo. Me haría falta otro más, eh. Yo no sé si se ha quedado el colmilludo por ahí combatiendo. Pero yo me he mirado, eh. Vale, otro más ahí. Márcame esto. Y hay un tercero, ¿no? Vale, el alasol. El emisor de escudo. Ah, ¿que tiene dos o qué? Hostia, ¿que tiene dos? Espérate. Eso está interesante, eh, para intentar sacarlo. Ah, me está viendo. Uf, espérate, espérate, que este vuela y... Parece que se mueve rápido. Vale. Perfecto. Vale, ¿y ahora qué? ¿A que eres débil? Al agua de purga. Es que flojo ha salido eso, ¿no? Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el tío? Este se ha rayado aquí... Se ha rayado una barbaridad, ¿no, amigo? ¿No? Eh... Que para no ser más fácil quemarlo, ¿eh? Tú, ¿resistes el fuego, tú? Hostias. Daño de plasma me hace, ¿eh? Vale. Suelta, 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 suelta el escudo, suelta el escudo, anda. Bueno, me ha pegado una buena hostia. Tú, 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 tú. Bajas un poco, ¿no? Tú a mí ya no me interesas. Este, este a mí ya no me interesa. Tú, a ti te he sacado ya el... El emisor de escudo. Tú ya me das igual. Ojo, todos los estados elementales provocados. Le he provocado daño de plasma a este. Pues como no le haya rebotado su propio ataque, no sé cómo le he provocado daño de plasma. Vale, este fuera. Resista, resista y me lo llevo todo. Vale. Y ahora, sin que me mates, si es posible. Tú, 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 tú. ¿Pero cuántos son? ¿Este es nuevo? Vale, no sé cuántos componentes le he eliminado a este. Este es nuevo, este es nuevo, ¿eh? Este no estaba antes, este no estaba antes. Tú, 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 tú. Venga. A quemarte vivo. Venga, tú. Cuidado, cuidado, que hacen daño, ¿eh? Cuidado, que hacen daño. Vale, ¿y tú? A este creo que todavía tengo un emisor de escudo por sacarle. No, pues a quemarte vivo. ¿Por qué era el primero en el lado? Venga ya. Mi colmilludo podría echarme una mano para algo, ¿no? Digo yo, ¿eh? Vale. Uf, listo. Madre mía, los alasoles estos, ¿eh? La primera vez que los veíamos. La primera vez que los veíamos y le hemos sacado aquí bastantes piezas. Yo me llevo todo. Restos recuperados, restos recuperados. Pero estos son... ¿Veis que son como del colmilludo? El colmilludo no lo han atacado, ¿no? Yo qué sé. Esto es un contenedor de recursos. Ha tenido que soltar más cosas, ¿eh? Me han soltado más cosas, seguro. Eh, no. Plantas no, plantas no. Espéntate. Aquí. Vale, aquí hay un emisor. Y debe haber alguno más, ¿eh? Cinco. Debe haber alguno más. Un contenedor de recursos. Hasta aquí han llegado. Hasta aquí han llegado el... Hasta aquí ha llegado un emisor, ¿eh? Esto de los últimos. Son chispas. Eh... Yo creo... Que me está faltando uno. Como mínimo un emisor de estos del asco. Como mínimo yo diría que me está faltando uno. Pero bueno, no lo estoy viendo por aquí por la zona. Nos hemos entretenido un poquito con esto, pero bueno, yo creo que está interesante, ¿no? No habíamos enfrentado nunca a estas máquinas. Y me hacían falta recursos estas máquinas, ¿eh? Supongo que es tiempo bien invertido. Vale, yo estoy yendo en una dirección que a mí me interese. Comilludo, tío. El comilludo puede darse un poco de prisa. Overa desconocida. ¿Han dejado una overa detrás? Bueno. Vamos a intentar marcar la overa esta de aquí delante. Y nos vamos a... Ah, que es por ahí. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a marcar la overa esta. Eh. Sí, ya decía yo. Sí, ya decía yo. No sé si esto es un emisor. ¿Esto es un emisor? No. No. Eh. Aquello igual sí es. A ver, tira, tira, tira. El comilludo, tío. Esas huevas. Esto sí es un emisor. Esto sí es. Y ya sabía yo. A ver. ¿Me sigue haciendo falta lagartos? No sé si me sigue haciendo falta cosas del lagarto. Sí. De hecho, me hace falta el lagarto más. Oye, tú. No te vayas. No te vayas. Vámonos de camino. Venga, vámonos de camino. Vale, yo no voy a ir aquí delante. Ya con habernos acercado, ¿no? Ya esto está... Oye, ya esto ya no aparece como... Como desconocida. Y mira, tenemos otra... 100 pasos aquí delante. A ver. ¿Qué es esta ahí? ¿Zona descubierta o era? Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues mira, estoy viendo por aquí una tirolina. Eh, quieto, quieto, quieto. ¿Cómo lo llevo? Y esto es un cúmulo de brillo verde. Trae. ¿Circuito de brillo verde? Bueno, esto tiene que ser ya la hostia, ¿no? Esto tiene que ser ya espectacular. Ok. Venimos por aquí. Hostias. ¡Hostias! A ver, un momento. Quítame eso del mapa. Vale, gracias. Vale, estoy viendo un hormiguero. Dos hormigueros. Un acaparador alfa. Y aquí estoy viendo unos cerditos. Dejemos vivir a los cerditos. ¿Lo ves? Equipo de señales. ¿Y qué puedo hacer con esto? De momento parece que hay poca cosa. Vale, supongo que cuando venza aquí a las máquinas podría hacer algo, ¿no? Vale, ¿con qué ataca esta gente? Son débiles al fuego, el acaparador. Es débile al daño eléctrico. Vale. Vamos a prepararnos. Daño eléctrico. Oye, este hace 11.64 y este hace 12.30. Mejor están. Mejor están, mejor están. Pues nada, vamos al lío. Yo no sé qué uso le dará, pero yo le voy a dar el uso de... ¡Pum! El hormiguero ese fuera. El hormiguero ese fuera. Y ahora el otro. Otro más. No pasa nada. Venga. Vale, y este al eléctrico, como os he dicho, ¿no? El acaparador este de aquí. Venga. Ese... Ahí está. Tío, madre mía, como os ha puesto esto aquí de... De la cosa esta de la plaga, ¿no? Venga, venga, venga. Vale, estaba preocupado por lo de las señales. Ya decía yo que eso de las señales iba a ser algo de esta chica. He notado un escorpión, tío. Cuidado con el escorpión. Cuidado con el escorpión. ¿Y aquí? Un alijo. Vale. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es? A ver, que te pegue un flechazo. Equipo tuyo está recibiendo sonido por el cable de esa cosa que hay en el risco y que llamas pincho. Pero el mensaje solo es un fragmento. ¿Y tú intentas oírlo entero? ¿Cómo has sabido todo eso? He aprendido cosas en mis viajes. Si quieres, podemos hablarlo. Yo podría ayudar. Parece que sabes muchas cosas. Sí. Pues venga. Dispara. ¿Cómo lo oíste por primera vez? Yo era herrera en la conquista. No era una vida fácil. Mucho trabajo y muy pocas alegrías. Y un día... Oí un susurro que salía de una vara de acero. Débil, como los últimos hilos de vapor de una forja que se enfría. Cuando moví la vara, los susurros sonaron más fuerte. Trasteé un poco, construí mi equipo y me puse a seguir el sonido. Cuanto más al oeste, más fuerte sonaba. Y entonces encontré ese pincho. Cuando conecté mi equipo... Las palabras se oyeron claras. ¿Qué crees que significa el mensaje? No lo sé. Lo que sí noto es tristeza. Parece un alma perdida hablando con otra. Me gustaría saber lo que significa. Vale, pues eso es lo que vamos a intentar. ¿Cómo funciona? Es un equipo... Impresionante. Bueno, como has dicho... El pincho de arriba parece atrapar el sonido. Viaja por el cable hasta mi aparato. Puse ahí unas bobinas y una hoja fina de metal que vibra y hace que suene más alto. No entiendo cómo exactamente, pero... Funciona. Joder, la primera ingeniera, ¿no? Desde la época, joder. Madre mía, cómo... Cómo tiramos aquí las cosas, ¿no? Una manita es cualquiera. Soy una artesana del metal. Más que una obrera. Vengo de Muelle Espiral. Puedo soldar una junta también que no podrías verla. Pero nadie reconoce mi trabajo. Verás. Allí arriba tienes que ser hombre para prosperar. ¡Uf! Discurso feminista, chicos. Está bien, ¿eh? Al tiempo tuve la oportunidad de entrar en un equipo con una de las mejores forjas de la conquista. Pero no lo conseguí. Ni siquiera mi hermano me apoyó. Y todo por culpa de mi condición de mujer. Pero bueno, al menos aquí no tengo que aguantar el paternalismo de los hombres de Muelle Espiral. El patriarcado, chicos. El patriarcado en Horizon. Madre mía. Me está sobrando esto, ¿eh? Me ha sobrado todo eso, ¿eh? Me ha sobrado. Algunos días sí. Y otros me da pena. Él murió, ¿sabes? No tenía las agallas de luchar contra el viento de los fuelles para apoyar a una mujer. Ni siquiera por su propia hermana. Fue cobarde. Y así se lo dije. Eso... Y que para mí ya no volvería a ser mi hermano. Pero con el tiempo... Me arrepiento de lo que dije. El pobre no era mal tipo. Sabía hacerme sonreír. Cuando no se portaba como un patán. Siento... Mucho tu pérdida. Sí. Yo también. Maldita sea. Me hace gracia como los personajes estos, ¿no? Cuando están en estas conversaciones, interactuando de la forma, ¿no? Se mueven, se sientan, hacen lo que sea. Pero justo cuando está acabando ya de hablar, se vuelve a colocar en su sitio para volver al punto de origen, ¿no? De... 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 De otra conversación, ¿no? De otro tema. Tranquilo. No rompas nada. Tranquila. Tranquila, chica. No voy a romper nada. Hay que llegar hasta ahí arriba. ¿Puedo ir subiendo ya por aquí? Creo que sí, ¿no? Vamos a ir subiendo ya por aquí. Tenemos que llegar... Hasta aquel de allí, ¿no? Que es el más alto. Hay que trepar. Ya, ya. De eso me he dado cuenta. Eh... Vale. He visto ahí esa zona de enganche. Que no se iba a ahorrar tiempo. Arrastrar todo este cableado hasta lo más alto. Tiene lo suyo. La verdad que sí, ¿eh? Es un trabajo gordo el que ha hecho esta chica. Ahí está el pincho. Si me acerco a él, tendré más señal. A ver. Eh, algo, eh. ¿Pero de los que yo he matado antes? Ah, ni idea. ¿Puedo usar esto como tirolina? Sí. Ah, de hecho, esto lo he usado antes como tirolina. Debo bajar. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Hola, hola, perdón. Tu equipo ha captado un mensaje del mundo antiguo. Una especie de grabación. Eso lo sé. ¿Has oído algo más? Un poco. Se grabó durante... Una guerra. Horrible. Quizá eso explique ese tono tan deprimente. Hay algo que me recuerda a mi difunto hermano. Que la forja caliente sus cenizas. Aunque no sé muy bien qué. Aún no he sido capaz de rastrear el origen. Las palabras son más nítidas cuando salgo aquí fuera. ¿Y si trasladas el equipo? ¿Podrías captar una señal mejor en otra parte? Aunque lograras sortear a los Tenaac y las máquinas, no puedo perder ese pincho. No hay nada que extraiga mejor las palabras. A ver, si el mensaje es del mundo antiguo, lo haremos con un método antiguo. Ellos localizaban las señales escuchándolas desde tres puntos que estuvieran en sitios altos. Luego combinaban los datos y así localizaban su origen. ¿Y tú puedes hacerlo? Creo que sí. Pero tu pincho solo es uno de los puntos. Necesito dos más que estén en alto. Bueno, hay una torre brillante en territorio Tenaac, al norte de aquí. Me servirá. Hay otro sitio cerca de donde... Acampo. Espera. No sé cómo te llamas. Ni por qué te tomas tantas molestias por una desconocida. Aloy. Y lo hago para saber qué hay fuera. Como tú. Silga. Y cuando lo descubras, Aloy. Yo también querré saberlo. Muy bien. Oye, chica interesante, ¿eh? Incluso para unirse al grupo, ¿eh? No sé si Aloy ha tenido eso en cuenta, esa posibilidad. Pero, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, pues mira. Hay uno cerca de la base, parece. Y hay otro en... El lancerviente, ¿no? Era esto. Sí. Pues necesito simplemente una hoguera que me permita desplazarme. Tengo un refugio aquí delante. Y otro aquí detrás, justo. A ver. Vamos a ir a este refugio de aquí detrás. Para poder hacer un viaje rápido. Solo descubierto el refugio. Ya, pero tendré que llegar a la hoguera o alguna del refugio. Tengo que escalar por aquí para llegar. Y como que esta chica está aquí con un refugio al lado y no se da cuenta, ¿o qué? Sentarse. Avanzar tiempo. No, no necesito avanzar tiempo. Necesito hacer un viaje rápido. Vale, vamos a ir primero al lancerviente. Chico de la señal. A ver, aléjate. Joder, sé que el destino no es válido. Es que el destino no quiero que sea el pico de la señal, hijo. Bueno, puedo seleccionar la hoguera directamente. Vale. Oye, ya sé que el destino no es válido. Quitame el mensaje. Joder, me lo vas a traer a mi media hora. A ver. Lancerviente. Veo la torre de lancerviente. A ver, a que no sé dónde está la torre de lancerviente. ¿Está? ¿Está? A 72 metros. ¿Está? ¿Está volviendo loco? ¿Está aquí arriba? Está aquí arriba, parece, ¿no? Buen día, buen día. Debo trepar para rastrear la señal de Zilga. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Por aquí debo trepar? ¿Sube? Vale, supongo que por aquí, ¿no? No, no, no he marcado el camino, porque no... Ahí, ahora. Vale. Aquí los Tenaki estarán flipando con Aloy escalando aquí arriba. Más arriba. Sí, el otro medio cerquita, está ya cerquita. No nos ha costado mucho subir. Aquí, a la derecha, a la derecha. Síguelo, síguelo, síguelo. Corteamos aquí. Sube. Muy bien. Dale, 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 dale. Sí, eso parece. Falta poco. Vale. Dale. Llegamos arriba del todo. Uno elijo aquí que forzar. Claro, no, no. Hostia, es que parecía la típica caja esta que se fuerza. Vale. Y subo por... Aquí da la sensación de que han estado los Tenaki, vamos. Que me explique a mí alguien quién ha subido hasta aquí arriba. Que me explique a mí algún Tenaki de estos quién ha llegado hasta aquí. Tiene un cuello largo por allí. El mensaje se entiende mejor, pero no como para localizar su origen. Para terminar, escalaré la montaña donde está mi base. Oye, tremendas vistas desde aquí, tío. Qué guapo con el cuello largo por allí. Oye, qué guapo, tío. Qué guapas las vistas desde aquí, eh. Aquello es el tirán que vimos, ¿no? Pua, las vistas desde aquí son espectaculares, eh. Mira, 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 mira. Esto es espectacular, eh. Qué guapo, tío. Qué guapo esto, tío. Con el cuello largo, esto yo, por cierto. Todavía está bloqueado, no sé... ...qué herramienta vamos a necesitar para... ...para poder hacer algo ahí. Bueno... ...necesito ir a la hoguera. Necesito ir A la hoguera que está aquí debajo Le he dado para sacar otra vez el escudo Pero no me lo ha sacado la última vez ¿Esto es? ¿Esto es la carrera, no? Sí Vamos a venir Pues a esta hoguera de aquí afuera Vamos a ir a la hoguera esta Y desde aquí, directos a esa torre A escalarla A escalarla y a Determinar dónde está la señal Hola, hola No me apetece escuchar más rumores Que siempre estás aquí con los rumores No, gracias, gracias, pero no Corro por ahí Sube, sube por aquí Empujar árbol Sí, me da a mí que vamos a tener que empujar árbol Crepa por la cara sur de la montaña Yo no sé si esto es la cara sur Pero vamos, si yo aquí puedo empujar un árbol Y estoy viendo que por delante hay camino Voy a suponer que es por aquí ¿No? Digo yo, ¿eh? Digo yo Bueno, yo Hola Ah, el foco desactivado Son zancadores Claro, es que si salgo por aquí delante Me van a ver Si tenemos un modo de humo Se van a alertar Vamos a esperar a que pase este zancador Vale Lo podría haber saboteado, ¿eh? Pero me lo voy a cargar Porque el saboteo después es temporal Y todo eso Mira, este sí lo podría haber saboteado Venga, al suelo Al suelo Y meter aquí un golpe crítico Y te lo voy a cargar Ok Vale, fácil, ¿no? Fácil Sigo con el foco desactivado Pero bueno, no pasa nada Bueno, sí, sí que pasa Porque no sé por dónde escalar Por favor, foco Foco, vuelve A ver A ver, puedo ir por aquí, ¿no? Puedo ir por aquí Aquí hay algo Y... Voy por aquí Y aquí salto aquí enfrente Vale, ok Vamos a suponer que es por aquí, ¿no? En lugar de alasoles Espérate que después de los zancadores Nos vamos a encontrar ahora Los alasoles, ¿eh? Uf, tremendo salto, ¿eh? ¿Me puedo soltar aquí? Pero me tengo que soltar aquí Bueno, no creo que tenga que soltarme Porque tengo que seguir subiendo No sé cuál es el punto Al que tengo que subir, ¿eh? Sí, hay que ver que es subida ¿Eh, Ale? Es que estaba mirando Estaba mirando por donde Hay que seguir escalando por aquí Por allí ya estoy viendo que también hay Allí delante a la derecha Probablemente tengamos que llegar hasta allí No me digas que me he quedado en zona que no es Ah... Eh... No, 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 no Estoy dándole a la izquierda No a la derecha Ah, desde aquí Vale, vale, vale Iba bien, iba bien entonces Wow, pues salto de locura, ¿eh? Salto de locura Made in... Made in Alloy Madre de Dios Esos saltos en la vida real Olvídate Ya, ya lo estoy viendo Aquí voy a tener que bajar, ¿no? Y voy a tener que tener cuidado con los alasoles Que hay por aquí Coge esto, coge esto Espérate, antes de subir y de nada Los alasoles los he visto yo por aquí, ¿no? Ah, no, no, son rapaces Rapaces gélidos Vale Pero voy a tener que cargar, ¿no? Mata a las máquinas Vale ¿Me he dado? No, no me he dado No, no le he dado Me la he esquivado Vale, ya está Podría incluso sabotearte No, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo Voy a cargármela ¿Para qué voy a sabotearla? Si es la última Sí, era la última, era la última Si hubiese sido el primero Bueno, a lo mejor podría haberla saboteado Y que se peguen ahí entre ellas Pero nada, es tontería ¿Tú? ¿Qué tienes? Lo que tengas, me lo das Bien ¿Tengo que seguir subiendo? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Es una opción Todo lo que sea subir Supongo que va al drag de cualquier sitio A ver Drag, drag Que todo lo que haya me lo llevo Vale, para llegar a este día arriba Me da a mí que vamos a tener que escalar por este lado, ¿no? Sí Y hacer Hacer un salto Un salto de espaldas Ahí está Y ahora cuando lleguemos aquí arriba Pues Más de lo mismo Está guapo esto, ¿eh? Pues Desde ahí arriba del todo, ¿no? Me parece que bordeando todo esto por aquí Llegamos Oye, qué guapo ¡Guau! Mirad, 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 mirad Además, es que estamos justo En el centro, ¿no? Que podemos ver la parte este Y la parte oeste Qué guapo esto, tío Mirad, 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 mirad Qué guapo todo esto, tío Qué guapo todo esto, tío Bueno, pues tenemos ya la ubicación Disfrutaré de las vistas Si planeo desde aquí Sí, sí, sí Vamos, vamos a disfrutar de esas vistas, ¿eh? Vamos a hacerlo porque esto es Espectacular Bueno, ya estábamos disfrutando de las vistas desde arriba Mirad, mirad, mirad Te ponen la musiquita, tío Qué guapo esto, tío Qué guapo este juego, tío Eh, no sé por qué se ha ido la imagen No sé si se ha ido la grabación también A mí se me ha ido de la tele Eh, vale Se ha ido un segundo Pero, vale Qué guapo, tío No sé cuánto hemos planeado ahí No sé si habrá algún trofeo de hacer un planeo súper largo Pero desde ese punto Hemos planeado bastante Pero no sé si... Hombre, el máximo no Porque el máximo habría sido tocar tierra Eh, terminamos esta misión Bueno, la dejamos aquí en cuanto aterrice Vamos a dejar aquí, chicos Vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Vamos a ver El origen ya de esa señal Y... Y vamos a terminar esta misión con Silvia Vale, chicos Nos vemos la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.